Ya me voy muy lejos En mi camino que he de seguir De mi mente borraré tu nombre Y que nunca te paguen a ti Como se cobran estos recores Y si algún día te acuerdas de mi Yo te suplico ya no lo intentes Porque no me hallaras por ahí Y será tarde pa' que lo pienses Y si sufres como yo sufrí O si un cariño te paga mal Acuérdate que la flor más linda En el verano se sentará Te pido a Dios no volver jamás A que me encuentre desesperado Y nunca piensas que de querer En algún día volver a tu lado No me golpes porque no fallé Si te complico en mis juramentos Y reflexiono en tus pensamientos Y lo haces con tus remordimientos Y si algún día te acuerdas de mi Yo te suplico ya no lo intentes Porque no me hallaras por ahí Y será tarde pa' que lo pienses Y si sufres como yo sufrí O si un cariño te paga mal Acuérdate que la flor más linda En el verano se secará Música Música ¡Suscríbete!